Estamos reclamando, venimos a pedirle al fiscal el inmediato cese del boliche de la estación. Boliche que está habilitado hace 15 días, a partir del 21 de septiembre en la comuna de San Roque, con un contrato absolutamente espurio, una contratación directa, donde claramente se ven un montón de irregularidades e ilegalidades. Presentamos la denuncia en la fiscalía, por una preocupación muy grande que tenemos los vecinos, dado que este boliche, llamó a la estación, es el mismo que hace unos años atrás, a la salida hubo un 4K donde murieron 5 jóvenes, ustedes podrán recordar, y hace una semana atrás nuevamente otro 4K se dio vuelta, gracias a Dios en este momento, no con consecuencias. Sabemos lo que maneja ese boliche, claramente, y lo digo sin miedo, eso es droga, lamentablemente las fiestas electrónicas son droga, y produce muerte, y produce daño a nuestros jóvenes. La verdad que no queremos eso en San Roque, no lo vamos a permitir, por eso presentamos la denuncia en la fiscalía hace dos semanas, la fiscalía la verdad que ha actuado rápidamente, debemos reconocer, allanando en la comuna. Y lo que venimos en este momento, somos vecinos autoconvocados, realmente es a solicitarle al fiscal que por favor dicte una medida de no innovar, no se pueden hacer más eventos hasta que esto no quede claro, que nosotros tenemos muy claro cuál es la situación, y por un contrato por cifras absolutamente ridículas, la comuna no se beneficia absolutamente nada. ¿Es un bien de la comuna? Que fue donado por la familia Maggi, la familia Maggi es la familia histórica de San Roque, que son los fundadores del pueblo, ese predio fue donado como espacio verde, y hoy está siendo explotado por un comercio que también fue en la gestión anterior de Tito Bustamante, también estuvo la estación habilitada en otro predio que trajo tremendas consecuencias, muertes. ¿Qué más podemos esperar para que se cierre esto? Entonces venimos a pedirle respetuosamente al señor fiscal el inmediato acceso del boliche, dado que hay clara corrupción desde la comuna, hay unos desmanejos absolutos. Al lado del boliche hay una plaza de estacionamiento. ¿Quiénes manejan la plaza de estacionamiento? La familia de la presidenta de la comuna. También sabemos que anda con entradas la hija de la comuna, como la hija de la presidenta de la comuna, va a estar repartiendo, vendiendo, negociando, no sé de qué manera las entradas del boliche. Entonces hay un desmanejo acá, hay corrupción clara, y le venimos a pedirle al fiscal encarecidamente que tome una medida inmediata antes que tengamos otro 4K. Doctor, ¿cómo consideran que puede llegar a continuar a seguir la cuestión legal puntualmente? Bueno, queremos lograr la imputación, el próximo paso, y tratar de hacer cesar los efectos del delito. Dejar que se sigan cometiendo estos hechos de corrupción, de abuso de poder, de exceso de la jefa comunal, y lo próximo es lograr la imputación.